A lo oscuro metí la mano y a lo oscuro metí los pies A lo oscuro hice mi lío y a lo oscuro lo desaté A lo oscuro metí la mano y a lo oscuro metí los pies A lo oscuro hice mi lío y a lo oscuro lo desaté A lo oscuro metí la mano y a lo oscuro metí los pies Me dices tú que sí es mi amor Te di un besito y tú otro a mí Te voy a dar mi corazón Que vieron ahí, ahí tira bien A lo oscuro viví en bajito A lo oscuro pa' que más lo desaté A lo oscuro pa' que respeto A lo oscuro allá los hombres A lo oscuro metí la mano y a lo oscuro metí los pies A lo oscuro mi corazón A lo oscuro te voy a dar A lo oscuro te mira a ver A lo oscuro Ramón ya viene A lo oscuro, qué bueno va A lo oscuro, de ti a mí A lo oscuro 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 Metí la mano y Willy dice que mete un pie. Le di un besito, tú otro a mí. Te voy a dar mi corazón. Te voy a dar mi corazón.